Aplausos Me alegro que Claro Estás con los pies en la tierra Y eres consciente De esa expectativa De esa inquietud, de esa desazón Que ahora mismo tienen los vecinos Las manifestaciones Que se han dado en la víspera Del sábado de la manifestación Y después Han hecho que No sepamos bien a qué atenernos Porque algunas son contradictorias Algunas son contradictorias Otras utilizan Unos términos que parece que Quieren evitar la palabra soterramiento Pero Joaquín, eso tiene su porqué Y lo voy a explicar Lo voy a explicar muy sencillo Nos consta ya que al ministerio Ha llamado como mínimo 10 ciudades más Para decir, oye, lo de Murcia Lo quiero decir, porque nosotros estamos viendo lo nuestro Yo lo digo porque Yo soy concejal del ayuntamiento de Murcia Cuando me vienen Si esto cuesta 4 euros para tu concejal Digo ya, pero es que detrás de esto tengo 59 pedanías Más tantos barrios Entonces el ministerio yo entiendo Que comprende que ellos ven Un global de España Y que ellos no tienen número para dos Pero a nosotros, como le hemos dicho Que utilicen el término que ellos consideren Y que se entiendan con otras ciudades Eso no es problema nuestro Nosotros hemos hablado de Murcia Y pocas ciudades generales tienen la situación de Murcia Como les digo, eh Pocas ciudades porque es lo que ellos han entendido La diferencia ha estado en que ellos han entendido Que nosotros no pedimos el soterramiento Como un capricho Porque estéticamente quede mejor Porque sea más bonito Que el tren pase por debajo Que esté por encima Sino porque aquí es que está partiendo una ciudad Y está condicionando la vida de las personas Entonces nosotros les hemos dicho Que entendemos que ellos con carácter general No puedan aplicar el soterramiento en toda España Pero que hay que ver los sitios De manera individualizada Y eso nosotros ahí Eso ya es una cuestión del ministerio Nosotros no entramos en su terminología Nosotros lo que nos interesa Es que nos resuelvan nuestro problema Yo, perdón, es que según va hablando Voy contestando También porque me da pena Por la gente que está de pie No tenerla de pie mucho tiempo Pero... Bueno, entonces... Yo lo siento Con lo que has ido hablando Se han clarificado algunas cosas Pero yo que... Sí, sí Quería hacer en voz actual Me falta la consideración que quiero Antes de hacer una pregunta Y es que esta desazón que sentimos Y somos portavoces de nuestros propios sentimientos Pero también de los vecinos que están detrás Y puestas con nosotros Y nos preguntan ¿Y ahora qué? Yo creo que si sois capaces De poneros en nuestro lugar Entenderéis esta desazón Por otra parte Que quede claro Que no está en el ánimo De la plataforma Los soterramientos Poner en aprietos Ni buscar el desgaste político De ningún gobierno en absoluto Ya vendrán las elecciones Y entonces Eso es terreno De los partidos políticos Que a nosotros En eso no vamos a entrar Porque somos otra cosa Somos un movimiento ciudadano Pero Sí que Queríamos resolver esta duda Y aprovechar los causas que tenemos Como son Asistir a los penultores de ayuntamientos Asistir a esta reunión Y en todo eso Pues Hay piezas que no terminan de encajar bien Porque Nosotros Somos conscientes Yo te lo he dicho a ti Y no te inconvenientes Repetirlo que Nuestra referencia es Porque es la más cercana Y porque también es la que ha vibrado más en nuestra onda La administración del ayuntamiento Todo lo que hemos avanzado Ha manado Del ayuntamiento de Murcia De la corporación municipal Y eso yo No estoy inconveniente En hacerlo público Corporación municipal Que tiene una mayoría política Que es del partido popular Pero que en este caso Ha sido Por unanimidad De todos los representantes De los vecinos Que son En este caso En los concejales Dicho esto Claro La gente oye por ejemplo Las manifestaciones Como las de La Bolívar cárcel Hace una semana En que dice Que de momento Va a ser suficiente Con que el tren Evite el paso a nivel De Santiago el Mayor Y se haga eso Y luego Será un tren que baje Y luego suba No acabamos de entender eso Es un tren de alta velocidad Porque parece como si fuera Un todoterreno El tren Y eso no lo vemos viable No entendemos bien Esas consideraciones Y entonces Bueno Coincido Con lo que he manifestado La gestión Más Más importante Y más Conectada Con el soteramiento Fue la reunión De la sociedad De la sociedad De la sociedad El sábado Pero También lo has dicho tú Que las palabras Son palabras Y lo que hace falta Son escritos Son documentos Es el boletín oficial Del Estado Es la página web De Adiv Y entonces Pues hay cosas Que todavía No se han movido Y mientras que Todo eso Está ocurriendo Y vemos que hay Manifestaciones Que no encajan Con otras Pero que a veces Parecen positivas Lo que acabamos de oír De tu boca esta tarde Pues Nos satisface Y estamos dispuestos A creerlo Pero necesitamos Que hubiera un apoyo Documental Y entonces Eso hace falta Eso es lo que yo he dicho Esta tarde Joaquín Adiv Eso hace falta Igual que ustedes Los primeros que queremos Vernos refrendar Nuestras palabras Somos nosotros mismos Compréndelo Porque Yo entiendo Pero imagínate O sea Yo más mi palabra Es lo que estoy hablando Y yo mañana Usted me puede parar Por la calle Y decirme Me mintió Por eso yo le estoy diciendo Yo lo que estoy diciendo Me lo creo 100% Porque me han comprometido Yo mismo En las palabras Que yo he usado Le he dicho Escuchen Cuando he hablado Con la persona Representante Porque le he pedido Me pueden dar el documento Para que ya lo enseñe Para que la gente Dicen Lo estamos tramitando Y van a estar Me dijo En mes, mes y medio Y me compromete En cuanto esté Que se lo vamos a hacer llegar Y yo le he dicho No hay ningún problema Si lo que me está diciendo Es lo que me ha dicho Que están haciendo El proyecto constructivo global Y que están haciendo El modificado De lo del Carmen Sabes Que paramos Lo de las Cates Todo eso A mí se han comprometido Y me han dicho Que lo están haciendo Y que vamos a tener el papel Si no eso La primera engaña De que lo diré públicamente Perdón A la primera que me han mentido Es a mí Porque me lo han dicho Y yo soy la primera Que quiero el papel Porque para mí Sería más cómodo Haber llegado y Repartir la fotocopia Y decir Ya no podemos hablar Si es que la primera Que estamos deseándolo Con el mismo ansia Que vosotros Juanín somos nosotros Tenemos el mismo ¿Ustedes me entienden? Tenemos el mismo interés Que no seas engañada Tú No, no, no Para mí Vamos sería Contigo estábamos nosotros Sí, ya lo sé Totalmente Pero mientras tanto En las páginas de allí Vemos que siguen colgadas Unas licitaciones de obras De Bremoforte Hasta el mismo corazón El punto kilométrico final Es la estación del Carmen Sí En donde hay unos proyectos Que siguen en vigor Que traen el tren en superficie Y que eso No se ha detenido Primero fueron las catenarias Luego fueron los sistemas De protección De frenado De comunicación Etcétera, etcétera Y eso ¿Qué va a pasar con eso? Eso El ayuntamiento Va a pedir la suspensión Se ha pedido la modificación Porque no queremos Que se pierda el dinero Lo que hemos pedido Es que como ya está adjudicado A una empresa Que se haga un modificado De manera que ese dinero Se utilice Para lo que es todo el proyecto Me entiende Global del soterramiento Pero el dinero No queremos que se pierda Porque el dinero Nos cuesta mucho ponerlo A todos Y ahora las administraciones Somos los ciudadanos Porque al final El dinero es nuestro Y entonces Lo que están haciendo ahora mismo Es el trámite del modificado Y eso es lo que nos han dicho Que aproximadamente En un mes o mes y medio Tendremos el papel Bueno Es que nosotros no queremos Que se porque suspenderlo Tendría que suspenderlo E indemnizar a la empresa A la que se lo ha adjudicado Lo que quiere decir Que te cuesta el dinero Por eso nos hemos pedido Un modificado Para que el dinero No se pierda Y se reutilice En la línea De lo que hemos acordado Que ellos no han dicho Que se puede hacer Y que no hemos podido Lo que pasa es que Tienen trámite administrativo Ese es el papel primero Que yo he pedido Y que no han dicho Y me van a dar Esperamos ver Yo no soy la primera que lo espero Yo le estoy hablando Con mucha honestidad Porque yo ya le digo En esto prefiero en la vida Yo llevo muchos años ya Y solo he aprendido Dos cosas en política Por lo menos Dos cosas para mí Que es lo importante La primera Que es atender a la gente Y la segunda los medios Yo prefiero que se vaya A la gente enfadada A este pacho Porque le he dicho Que no le puedo resolver Un problema A decir que se vaya Muy contento Y a los tres meses 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 Se lo digo de corazón O sea que yo Hoy estoy hablando Como lo siento Yo estoy diciendo eso Y ya le digo Que antes de venir A esta reunión Porque ayer por la tarde Antes de ir a Barrio Mar Llamé al responsable de Adi Que me dejó el teléfono En la última reunión Del mundial de velocidad Y ayer no pude hablar con él Porque me dijeron Que estaba en el ministerio Y esta tarde Sí me he atendido He hablado con él Y se lo he dicho Mire, voy a una reunión Voy a decirlo públicamente Lo voy a decir el jueves En un salón de pleno Que va a quedar registrado Y va a quedar el constatio En un acta Usted me permite que lo diga Lo que no le puedo garantizar Es si un mes Un mes Y para mí eso me da igual Lo que yo quiero Es que lo que yo digo hoy Mañana se convierta en una mentira Que lo que diga Sea una verdad con papeles Y me lo han garantizado Yo le digo Que evidentemente Si me... No se preocupe De la primera que sale yo Porque la primera que era mi palabra Y para mí es muy importante Soy yo Y en mi casa Es la primera que parte Esa argumentación Yo estoy hablando con honestidad Esperamos tenerla pronto Por el bien de todos Yo también Bueno, dejo ya la palabra Vamos